Porque la doctora Lidiana Torres colaboró de manera efectiva con la organización de la marcha de los 5.000 cañetanos hacia la ciudad de Lima reclamando por el Distrito Electoral para Lima Provincia porque organizó la lucha por la Universidad de Cayete y eso sí que fue duro impulsó la construcción del Hospital Regional de Cayete, señores La que cumple con sus promesas, la que le pone mucha fuerza La dama fuerte, la que resiste todo terreno y lucha de pie Menos palabra y más trabajo, obras y acciones en el campo El pueblo manda, el pueblo pide y para el pueblo va a trabajar Marca el mapa con la estrella, el número 4 escribe después Es por tus hijos, por tu familia y por la provincia de Cayete Y tú verás, y tú verás, la región va a cambiar Ay, la doctora Lidiana Torres, gracias a ti congresista será Ay, la doctora Lidiana Torres, gracias a ti congresista será Ay, la doctora Lidiana Torres, gracias a ti congresista será